Hola, soy Vicente García de Canonistas.com y hoy os quiero hablar del bolso fotográfico Vanguard Veo 37. Se trata de un bolso tipo bandolera o messenger de la nueva colección Veo de Vanguard, una colección de bolsos, mochilas, trípodes y monopies diseñados pensando en el fotógrafo más viajero y urbano, que nos servirá tanto para el día a día como para nuestras escapadas fotográficas. El interior de la bolsa se distribuye en un gran espacio diáfano en el que podemos alojar en su parte baja el trípode que como veremos después se puede sacar directamente y de un módulo acolchado en el que podemos alojar un cuerpo y dos objetivos y aún nos quedaría espacio dentro de la bolsa para algún objeto personal u otro objetivo pero con su funda protectora. El módulo acolchado lo podemos sacar y nos quedaría una bolsa messenger para nuestro día a día. En el interior también encontramos con un espacio para llevar una tablet o un portátil de hasta 11 pulgadas. Ahora vamos a ver la bolsa por su parte exterior en la que encontraremos un primer espacio frontal cerrado con una cremallera para mayor seguridad. En este espacio vamos a encontrar un tarjetero para poder guardar nuestras tarjetas de memoria que a la vez sirve de solapa para proteger dos bolsillos más que pueden servir para guardar algún objeto de mayor valor como el móvil o la cartera. Aquí también es donde podremos guardar objetos personales y accesorios. Aquí también es donde encontraremos la funda de lluvia de la bolsa que nos servirá para cubrirla y así proteger nuestro equipo. En el lateral encontraremos uno en el bolsillo en el que podremos llevar nuestra botella de agua o en un momento dado utilizarlo para guardar nuestra unidad de flash para tener un acceso más rápido a él. En el otro lateral encontraremos una cremallera que nos dará acceso rápidamente al trípode si lo hemos guardado en su interior. En la parte trasera de la bolsa tendremos un gran bolsillo que se mueve por velcro y en el que se convertirá en el espacio ideal para llevar un plano, los billetes, una revista, etc. Por último, en la parte inferior veremos que está hecha con material reforzado para una mayor durabilidad y también podemos encontrar unos enganches que junto con las tintas que nos proporcionan nos servirán para llevar un monopié adicional o para enganchar el trípode si preferimos llevarlo colgando fuera que dentro de la bolsa. Completa al exterior la correa para poder llevar la bolsa cómodamente. Se trata de una correa ancha y con una protección de espuma para el hombro que podremos llevar tanto en formato bolso como cruzada. Como hemos podido ver, se trata de una bolsa pensada para equipos más bien pequeños, lo que nos llevaríamos en un viaje para callejear o hacer una visita, con lo que se consigue un bolso compacto, ligero y a la vez versátil, al poder llevarnos lo necesario para esa salida en concreto. Si combinamos la bolsa con un trípode de la serie Veo, que podemos llevar también en el interior de la bolsa, tendríamos el equipo perfecto para nuestras escapadas fotográficas. Espero que te haya resultado interesante la información. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.